¿Los bobos siguen siendo de Jaraka el día de hoy o los bobos han disminuido? Los bobos siguen siendo míos y están incrementando. Y lo tiene tatuado aquí, míralo ahí. Bobos son míos, Jaraka Kiko. Mira, tú sabes que cuando hacía la presentación, Jaraka, vi en tus redes sociales, hace dos días particularmente, pedías perdón a todo aquel que en algún momento le faltaste el respeto, pero también dabas gracias a tu fanaticada y a todos los que te están dando esta nueva oportunidad. ¿Por qué hablas de una nueva oportunidad? ¿Con qué vienes a Jaraka Kiko este 2023? Primeramente damos gracias a Dios. Yo le pido disculpas a aquella persona que yo algún momento lo ofendí y también a mis fanáticos, que son los que me apoyan, mi público, que son los que mantienen aún a este nivel. Y el loco es lo que viene con pilas de vainas psicópatas ahora mismo. ¿Usted ofendió qué? ¿Qué pasó, Jaraka Kiko? Tú fuiste muy rebelde, como que muy… ¿Usted ofendió a alguien? En un sentido, en un sentido, en un sentido de que tú sabes que uno a veces, tú sabes que uno a veces no tiene su cabeza… ¿No estabas como muy concentrado, estabas desenfocado un poquito? Y uno a veces deja gente, ¿cómo te digo? Fuiste a grosero, fue a grosero. Ajá. Y por eso le pido disculpas, porque al tener tanto compromiso, tú sabes que no a todo el mundo le podía cumplir. Dar la atención y cumplirle, ok. Bueno, pero estaba pidiendo disculpas. Como que uno estaba como engreído, ajá. Que estabas cotizado. Y hablando de nuevas oportunidades, ¿te vas a dar una nueva oportunidad en el amor o estás con la menor queen todavía? Porque yo vi videos de ustedes, se veía muy enamorado. Era sonido, era para promover un tema, están juntos. ¿Qué ha pasado con la menor queen? Ven acá, ven acá. No, porque yo soy chimosita, yo necesito saber… Ven acá y primero, ven a la pestaña de ese hombre. Esas dos pestañas son tuyas, Jaraka. Y segundo, a esa mirada le cambió ese hombre cuando le hablaron de esa mujer. Ah, y la piel, la piel con un poquito con un brillo especial. Primeramente, primeramente. Dime de la menor queen. Mucha bendición por la menor queen y que Dios la bendiga, pero yo tengo a mi esposa y es un hombre casado. Y entonces, ¿eso qué pasó entre ustedes? ¿Qué fue eso? Un desliz, fue un desliz, como una cosita. Pero Gabón y se chuleó con fulanita y nadie tiene su mujer. Y nadie ha dicho nada, ¿verdad? Pero eso no está bien, Jaraka. A mí tú no me hablas como que soy. Pero toquicha, está bien toquicha ese chuleo con la gente y nadie dice nada. Pero que tú publicaste y dijiste que estabas contento, que estabas en una relación, fuiste a entrevistas con ella. Entonces, ¿qué es eso? No, porque me está confundiendo. No funcionó. Ah, no. Era un tema, era un tema. Jaraka, usted ofendió, dijo a algunas personas. Y le voy a hacer una pregunta a usted sin que se me ofenda. ¿Puedo? ¿Cómo usted duerme con ese peinado? Si no, porque... Ese peinado está bobo. Es interesante saber, por ejemplo, si usted tiene un show después de aquí hoy, por ejemplo, que usted le toque ir para la vega hoy, usted tiene que tener una pavita en la cuagua. ¿Cómo usted lo hace? Es bueno que el público lo sepa. Si se desbarata me lo hago otra vez. ¿Usted mismo? No, en el salón. Ah, en el salón. Un flow gelatina. Ah, pero tú andas con tu equipo. Claro, yo ando con mi equipo ahí de maquillaje. Sí, porque soy que está dándole retoque a cada rato. Eso es un proceso. ¿Y cuánto pote la dirección hay? No, pero en verdad, yo hasta que no llego a mi casa y no me cuento ni nada, yo me cuido, se peinado. Ah, tú estás eléctrico todo el día, en movimiento. Saco uno para trabajando y uno le dedica mucho tiempo a su trabajo últimamente, ¿tú me entiendes? Pero cuando estamos en la casa, yo me acuesto normal y si tengo que peinarme el otro día me peino. Ahora acá, usted mirando cosas del entorno, del mundo urbano, ¿ha aprendido muchas cosas? Porque usted tiene un tema que dice, usted ni mirando aprende. Usted sí ha aprendido de cabeza ajena, como se dice por ahí. Uno, en el tiempo que yo tengo aquí, yo he aprendido mucho, sí. ¿Qué usted puede decir que usted aprendió del medio? Cosa que usted antes fallaba, pero ya la aprendió y no falla ahora para este 2023. Oh, aprendí, gracias a Dios, a apresarme más hacia la gente. Tengo más educación, gracias a Dios, que no la tenía antes. Tú sabes, yo era un loquito, ahora yo estoy educado. Y aprendí más a cantar, que no sabía mucho tampoco. ¿Estás tomando clases de canto? No, porque uno mismo, o sea, cuando tú, si tú vas a la escuela todos los días, tú te pules, yo paro siempre en un estudio, siempre trabajando, o sea, ya mi rapeo... Ha mejorado, ha mejorado con la experiencia. Ok, tú sabes que es importante resaltar, Bárbara, que la música de Jaraka Kiko le llama particularmente la atención a artistas internacionales. Vemos que tú estás, de hecho, en el playlist de Rosalía, a ella le encanta tu música. Sí, porque Rosalía y él anunciaron hasta un temito de lo demás, entonces yo quiero saber qué pasó con eso, cómo lograste concitar la atención internacional, y si seguiste trabajando a raíz de esas oportunidades, de que los artistas internacionales valoren tu música. Yo le digo gracias a Dios por todo lo que está pasando en mi vida, y Rosalía, esa es una muchacha de verdad, demasiado respetuosa, una muchacha demasiado humilde, y esa colaboración de él y yo se nos dio por parte del productor Leo Redé, que es el que tiene los contactos, los contactos chasquichán, como dice el alfa. Y como yo soy uno de los muchachos de Leo, tú me entiendes, esa colaboración se dio. Bueno, se dio ahí, son cosas que se dan para el crecimiento de Jaraka, pero yo creo que lo que tenemos que seguir es viendo cantar a Jaraka, que eso es lo que al público le gusta para nosotros. Así es, señores, así despedimos por todo lo alto esta propuesta de más Roberto con nosotros, de quién son los bobos. Los bobos son de Jaraka Kiko, en vivo para todos ustedes. Trataré de contarles un episodio reciente de mi vida. Hoy es sábado, tenemos varias opciones, nada estructurado. No sé por qué, pero creo que este sábado no vamos a poder respirar. ¿Cómo le conseguimos un novio a mamá para que nos bajara la presión? ¿Un novio, Mónica? Sí, uno que está más lindo que el que te votó. Que él no me votó. Bueno, te sacó los pies. Sí, señora, Víctor, a su sobra. ¿De los peñas de dónde? Peña Lucrecia, ¿usted no cree que se extralimita un poquito con el vecino nuevo? Es que usted no lo ha visto. Parece un bizcocho, qué lindo el nuevo vecino. ¿Cuándo se mete, señora? El pila de chimoso. Más chimoso que yo. Ah, porque ustedes van a poner a mirarse. ¿Y a mí quién me mira? Yo estaba loco por verlo. Pero ¿y cómo? Si yo estaba de viaje. Ah, ¿con qué de viaje? Y viniste a mano para viajar.